Tienda, la surtidora, ofreciendo productos de consumo diario, panadería y repostería al por mayor y menor. Visítanos en la quinta calle, 11-33 Zona 3 Totónica Pan. Tienda, la surtidora, distribuyendo las principales marcas al mejor precio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no eres pan y vino, ahora eres cuerpo y sangre. Vives en mí, de rodillas yo caigo, al contemplar tu bondad. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, Señor Jesús, mi Salvador. Amor eterno, amor divino, ya no falta nada. Lo tengo todo, te tengo a ti. La Santa Misa es gracias a Tienda, la surtidora, balcones, cocina del alma y Prenda Crédito Avanza. Espíritu vibra con tu amor, abrázame Señor, quiero sentir tu gran poder. Yo quiero escuchar tu dulce voz, para aliviar mi gran dolor. Antonio Guachal, Demi Anayeri, Andrea Guachal, María Achit Ramírez, María Raimunda Vázquez Barreno, José Fermín Cic, Lucía Florinda Castro, Salvador Carlos Chamorro García, Crispín Chukpesh, Celso Chamorro García, Raimundo Gerardo García, Ana Carmelina García, Pablo García, Heysel Caterin, Yolanda Chávez, Jesús Celestina Azaquimush, Alexander Santiago Vázquez, María Trinidad Azul Hernández, Juana Marí, Mariana Vázquez, Mayra Mariela Vázquez Aguilar, Estela Josefina García García, Francisco Hernández Castro, Juan Eusebio Hernández Poncio, Germán Pedro Alpacajal Vázquez, María Amelia Yais Vázquez, Ilsi María Alpacajal Yais, Lorena Guadalupe Alba Menchú, Pedro Nila Soledad Menchú Shuruk, Víctor Alfonso Menchú Shuruk, Tomás Santos Menchú García, Jesús Francisco Tumais, Eligia Micaela Tumais, Pedro Cristian Francisco García, Roberto Alexander García, Rafael Hilario Chamorro, Carmen Emilio Tumais, Sabina Isabel Tumais, Rosario Isabel Lacan, Acción de Gracias, Jesús Rocael Tumais, José Nicolás Shuruk Zapeta, Viviana Magdalena Shuruk Vaquiais, Juan Carlos Juárez, María Susana Chacaniz, Marina Simeona Rosales García, Basilio Cruz Soctaj, Brian Domingo Nicolás Rosales, Federico Agustín Rosales García, Miguel Santos Rosales García, Matea Modesta Soctaj, María Luisa Soctaj, Isaías Diego Toccuac, José Luis Rosales García, Toribia Rosa Turnil, Santos Josefina Turnil, Miguel Gaspar Cuac Pérez, María Esteban Socto, o Mario Esteban Socto, Miriam Alejandra López Aquizal, Adriana Concepción López Aquizal, Miriam Aquizal Castro, Gregoria de la Cruz, Virginia García, Alexa Belén Chaclán, Rosa Hermelinda Ordóñez, Angelín Hermelinda Bulush, Brandon Rigoberto Bulush Ordóñez, Romelia Floridalma Ordóñez, Raimundo Rosales Puak, Pedro Luis Canastú, Wilmer Romeo Canastú, Alberto Mariano Canastú, David Antonio García Pacheco, Sabina García Aguilar, Julia Santisteban de León, Eduardo Vicente Puak, Osvaldo Vicente García Soch, Omar Gabriel Santos, Lechería La Bendición, Familia Gutiérrez Taiz, Ángela Rosalinda Hernández González, Ángel Omar Hernández González, Jocelyn Antonieta González Hernández, Luisa Leonardo Batz, Acción de Gracias, Familia Azul Alvarado, Familia Yais Hernández, Familia Azul Gutiérrez, en honor al Señor Sepultado, Familia Sonú Hernández, Familia Poncio Gutiérrez, Familia Poc-Tach, por cumplir 25 años de vida matrimonial, esposos María López Morales y Juan Alberto Cucho. Bendiciones y felicidades para ellos. Familia Puchuc, Familia García Saquizal, Familia García García, Familia Vázquez Puak, Familia Zapón Taiz, Familia Zapón López, Familia Siquín Huachac, por el 12 aniversario de la Renovación Carismática Nueva Esperanza de la Comunidad de Palín, Familia Chuc Menchú, Familia López Pacheco, Familia Soch Aguilar, Familia Menchú Soch, Esposos Xabaloc Bulush, Hermanas García Alvarado, Familia Cac Osorio, Familia Gutiérrez, por compra de vehículo, por Pozo de Agua, Familia Taipuac, Cantón Xetzalmaja, por el vitalíquido, Familia Aguilar, por Familia Pacajá Yais, Familia Aguilar Sunún, Familia Zapeta García, Familia Prextacín, Familia Álvarez Sul, Familia Puak Chamorro, Familia García Ruiz, Familia Solís Ixcaquic, Familia Vázquez Cuts, Familia Vázquez Cuts, Familia Menchú Váquiais, Familia Racancó Tovar, Familia Quemar Rosales, Familia García Soch, Familia Pérez Hernández, Familia Chamorro Pérez, Familia Vázquez Cua, Familia Tomás Váquiais. Que Dios bendiga a todas estas familias que hoy ponen sus intenciones en esta Eucaristía, por los difuntos de la Familia Vázquez Cuts. Por los cumpleaños en este día deseamos bendición para ellos, Josué Miguel Osorio Velázquez, Florentina Isabel Vázquez Menchú, Marta Leticia Gutiérrez Zapón, Alfredo Victoriano Hernández, Antonia Victoriana Vázquez García, Pedro Lorenzo Castro García, Sergio Domingo Barreno Norato, José Fermín Castro García, Aura Verónica Yaiz Subán, Santos Morales SIC, Matilde Manuela Yaiz Solís, María Isabel Álvarez Poncio, Luisa Belén Chaclán Canís, por 50 años de Rolando Hernández, Julio Alexander Menchú Baquiais, Ángel Elías David Menchú, Gloria María Pérez SIC y Moisés Gua. Por trabajo en acción de gracias, Heidy Patricia Poncio, Ovidio Felipe Hernández, Mario César Hernández, Lorenzo Francisco Hernández, Eugenia Josefina Hernández, Evaristo José Rodríguez, Sandra Rosario Amanda, Miguel Osvaldo Apoj Yaiz, Santos Armando Apoj Yaiz, Heidy Marisa Cutsunum, José Fernando Gutiérrez Socov, Marina Apuac, María Teresa Zapontay, Miguel Siquín, Carlos Siquín, Carlos Siquín Huarchac, Miguel Siquín, Juan José Lucas Aguilar, José Jeremías Taich, Miguel Oscar García Sunún, María Florinda Vázquez Taich, Justa Rufina Barreno, Pua, Francisco Santiago García, Poncio Domingo Juan Soco Aguilar, Nelson Mariano Chamorro García, Nicolás García Barreno, Baltasar Cacuz, Noé Aníbal Gutiérrez Gutiérrez, Solano Velázquez Toque, Jesús Rolando Castro Gutiérrez, Bayron Guadalupe Batz Poncio, Mario Florencio Yaiz Aguilar, Feliciana Esperanza, Sig Menchú, José Cruz Soco Poncio, Isaías Anastasio Sunún Tumais, Martín Rodrigo Soco Batz, Petronila Cecilia Guinea Hernández, Tomás Santos Menchú García, Felipe Guillermo Puactay, Florinda Baltazar, Maidelin Catalina Puak, Guadalupe Lorenzo Aguilar García, Rogelio Encarnación Aguilar Sunún, Santos Josefina García Turnil, Basilio Alfredo Soco. Nos unimos en esta mañana a Ronaldo Alberto Batz, Juan Gregorio Olacán Canastu, Camilcar Noé Solís, Rocael Álvarez, Rigoberto Abigail Bulus García, Santos Pedro Batz Castro, Jocelyn Sock, Rolando Obispo Menchú Baquiais, Yanet Hernández, Alexander Antonio Poncio Sik, José Gustavo Poncio Sik, Toribio Antonio Poncio Pú, María Yanet Poncio Pú, José Mazariegos, Marco Antulio Pérez López, Osvaldo de la Cruz Gutiérrez, Julia Adelaida Sik, Petrona Estela Sik. Acción de Gracias, Familia García Tacán, Familia Mazariegos, Esposos García Méndez. Por la cosecha, José Santiago Vázquez Sock, por estudios, Alán Josué Sockyú, por el eterno descanso de Carmen López de Rivera, José Armando Adpacaja, José María Pérez Cuac, Silvestre Castro Prexacín, Jorge Mario Chaclán Parc, Humberto Tunchuk, Pedro Faustino Zul, Marco Tulio Benjamín Zul, Antonieta Floridal Mazul, Rolando Toribio Zul, Juana Susana Co. García, Francisco Daniel Tumay, Pedro Abraham Castro Menchú, Juan Rafael García, Luis Santos, Isabel Cachac, Manuel Agustín Soctay, Juana García Zapón, Lorenzo Manuel Menchú García, Miguel Tomás García Atpacaja, Miguel Huachac Chobón, Agustín García Aguilar, Josefa Matea Yais Cuac, Pedro Paulino Velázquez, Nicolás Cesario Zay, Miguel Agustín Pacheco, Juan Atpacaja Cuá, Francisco Miguel Tais, Catarina Atpacaja Sin, Juan Atpacaja Cuá. Tomás Nicolás Chamorro Atpacaja, Hugo Galisto Chamorro Atpacaja, Santos Margarita Menchú Canís, Pedro Leónzo García, Esther de Rosario Zapeta García, Agustina Isabel Tais de Zul, Juan Chaclán Actún, José Estuardo Chaclán Canastú, José Obispo Chaclán Alvarado, Josefa Candelaria Canastú, Jesús Solancisca Chaclán, Santos Doroteo Coc, Tránsito Tomasa y Chacchal Poncio, José Rafael Acán Zul, Soledad Camil de Marroquín, Santos Romana Zay Cachac, Genaro Obispo Baquiais, Guadalupe García, Enrique Aparicio Bulush, Isabel García, Pablo Enrique García, José Aucún, Mariano Casía, María Catalina Tom, que el alma de nuestros hermanos y hermanas, por la misericordia, descansen en paz. En honor a justo juez, Celestina Alvarado, Basilio Cuachamorro, Francisco Mateo Agpog Llaiz, Olga Cristina Llaiz Hernández, Santiago Felipe García, Emanuel Cupertino Pú García, Marco Antonio Siquín, Santos Mariano Zapeta, Armando Gutiérrez, Tránsito Vázquez, Esteban Matilde Tumáis, Keila Sebastiana Vázquez Zul, María Arnualda Zul Llaiz, Santos Vázquez, Gloria Fabiá Zic, En honor a justo juez, esposos Juan Bulush, familia Tumáis Baquiais, Protección de San Miguel Arcángel, Laboratorio Santa Mónica, Juan Armando Zultais, Edwin Benjamín Zultais, Miguel Fernando Menchú, María Elena Achacac, Juan Alfredo Vázquez, Ausencia Antonia González Hernández, Protección en el negocio María Aurora García, Juan Antonio Castro García, Comedor Marinita, Ulzi Verónica Tiu Bats, Florinda Lucía Adpacaján, Marvin Alberto Bulush, Paulina García, Transita Carmelina Baquiaishtú, María Antonia C. García, Protección, Alex Clemente García García, Protección en la salud y la vida, Luis Alfredo Herrera Amado, Cástulo Estuardo Castro García, Juana Petronila Tiu, Cruz Ambrosio Ordóñez Ochlac, Flosa Ochlac Pastor, Juan Ordóñez Gómez, María Matea Chuc Mejía, Eva Benita Aguilar Zunum, Juan García Tiu, Luisa González, Matilde Nicolás García, Petrona Benita Yai Solís, Lidia Francisca Chaclán, María Sebastián Abadz Velázquez, Lucía Hermelinda Churuginea, Osvaldo Zapeta, Miguel Isaías Churug, Florinda Manuela Pérez, Miguel Rigoberto García, Juan Haroldo Ordóñez, Lucila Josefa Velázquez García, Manuel Chos, Leticia Soledad, Julia Camila Chamorro, Jennifer María Micaela Vázquez, Gladys Marisela Juan, Benita Juárez Par, José Rigoberto Tumay Juárez y Juan Miguel Antonio Zapón. Dios conceda a todos nuestros hermanos y hermanas en estas intenciones del día de hoy y las que tenemos cada uno en nuestros corazones, nos conceda su bendición, su protección y su paz. Nos disponemos entonces ahora a dejar las intenciones sobre el altar y a iniciar esta Eucaristía. Por eso es que te hablo yo, así como hablan mi pueblo, porque eres el Dios obrero, el Cristo trabajador. Tú vas de la mano con viguete, luchas en el campo y la ciudad, hace fila ya en el campamento para que te paguen tu jornada. Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que asudo en la calle, el Dios de rostro cortido. Meditamos, Señor, los dones de tu amor en medio de tu templo. Tu alabanza llega hasta los confines de la tierra, como tu fama, tu diestra, está llena de justicia. Con esa invocación que hace referencia al Salmo 47, damos inicio a esta Eucaristía, junto a ustedes, en sus hogares, con sus familias, para participar todos juntos de la misma fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Deseando que este día, la gracia, la paz, el amor de Dios Padre, la salvación de Jesucristo y la fuerza de su Espíritu, esté con todos ustedes. Nos disponemos a reconciliarnos con nosotros mismos, a reconciliarnos con nuestros hermanos, a reconciliarnos con Dios, a pedir perdón por nuestros pecados, a suplicarle que tenga misericordia de todos nosotros, de nuestra comunidad y del mundo entero. Hacemos un momento, examen de conciencia, y luego intercedemos unos por otros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siena Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre Todopoderoso, Él tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tempiedad, Señor, tempiedad, soy pecador, tempiedad. Tempiedad, Señor, tempiedad, soy pecador, tempiedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué, y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo, reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Oseas. Israel era una viña frondosa que daba abundantes frutos. Pero cuanto más se multiplicaban sus frutos, más se multiplicaban sus altares paganos. Cuanto más rico era el país, más ricos fueron sus monumentos a los ídolos. Su corazón está dividido, van a pagar sus culpas. El Señor derribará sus altares, demolerá sus monumentos. Pero ellos dicen, no tenemos rey, pero si no temen al Señor, ¿qué podrá hacer por ellos el rey? San María y su becerro desaparecerán, como espuma sobre el agua. Todos los santuarios de los ídolos serán destruidos. Sobre sus altares crecerán espinas, porque la idolatría ha sido el pecado de Israel. Entonces gritarán a los montes, ¡cúbrannos! Y a las colinas, ¡sepúltennos! Siempre en justicia cosecharán misericordia. Preparen sus tierras para la siembra, pues ya es tiempo de buscar al Señor para que venga y llueva la salvación sobre ustedes. Palabra de Dios. Te alamamos, Señor. Recurramos al Señor y a su poder. Recurramos al Señor y a su poder. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren los portentos del Señor. Del nombre del Señor, enorgullezcanse. Siéntase feliz el que lo busca. Recurramos al Señor y a su poder. Recurran al Señor y a su poder. A su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. Recurramos al Señor y a su poder. Descendientes de Abraham, su servidor, estilpe de Jacob, su predileito. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra, sus decretos. Recurramos al Señor y a su poder. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Señor, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro. Y su hermano, Andrés. Santiago y su hermano, Juan, hijos del Cebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón, el cananeo. Y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Amén. En este día, queridos hermanos, queridas hermanas que están en sus hogares, participando de esta Eucaristía, junto a todas las intenciones que están sobre el altar, oramos y pedimos por cada uno de ustedes. El mensaje de la Palabra de Dios de esta semana es un mensaje de llamamiento, de elección. Elección a qué? A la salvación. Llamamiento a qué? A la salvación. En la primera lectura, nos sigue hablando el profeta Oseas. Un nombre que es de este profeta, para nosotros podemos relacionarnos cuando decimos Oseas, que mañana nos vamos a ver. Oseas. Fácil de aprender. Oseas. En la primera lectura, vemos que el profeta Oseas, nos recuerda ese llamado, esa elección que Dios hizo al pueblo de Israel. Para ser salvado. Llamado. Para ser elegido. Y hablando con los términos que ahora utilizamos, podemos decir que Israel fue llamado, elegido, para estar en primera línea de la salvación. Para ser un pueblo elegido, para ser un pueblo llamado, y estar en primera línea de los pueblos del mundo entero. Pero, ¿cómo respondió el pueblo de Israel? Vemos que, nos recuerda el profeta Oseas, que el pueblo está en un momento de desolación. En un momento que abandonó a Dios. Escuchemos lo que nos dice el profeta Oseas. Israel era una viña frondosa, hermosa, que daba frutos abundantes. Pero, cuanto más se multiplicaban sus frutos, más se multiplicaban también sus altares paganos. Cuanto más rico era el país, más ricos también eran sus monumentos a los ídolos, y más se abandonaba y se alejaba de Dios. Experiencia muchas veces que nos puede suceder a nosotros. En cuanto mejor estamos, quizá nos vamos olvidando más fácilmente de nuestro Dios. Sigue el profeta Oseas. Su corazón está dividido, y van a pagar sus culpas. El Señor derribará sus altares, y demolerá sus monumentos. Pero ellos dicen, no tenemos rey, pero si no temen al Señor, ¿qué podrá hacer por ellos el rey? La situación del pueblo de Israel era una situación de desolación. Habían abandonado a Dios. Se habían alejado de Él. Pero hay una esperanza, y esa esperanza también es para usted, y es para mí. A pesar de que el pueblo que estaba llamado a estar en primera línea para los otros pueblos, para manifestar la gloria, la salvación de Dios en medio de nosotros, había abandonado a Dios, se había alejado de Él. Sin embargo, la buena noticia para usted y para mí es que Dios jamás deja de llamarnos. Su elección es para siempre, es eterna, porque Él quiere la salvación para todos los pueblos. Esa es una buena noticia. Nosotros, si alguien nos falla, ya no lo elegimos, ya no lo llamamos. En cambio, Dios, que es fiel a su promesa, a pesar de que el pueblo se había alejado, de que el pueblo lo había abandonado, Dios lo sigue eligiendo, lo sigue llamando. Vamos ahora al Evangelio. El Evangelio también nos habla de una llamada, de una elección. De los primeros apóstoles que son llamados también a estar en primera línea de la evangelización. Ese mismo mensaje, llamada y elección, como el pueblo de Israel. Ahora, los apóstoles, el nuevo pueblo de Israel. Pero, aquí estamos en otra situación distinta. El profeta Oseas dice que el pueblo está en periodo de desolación. Ahora, en el Evangelio vemos que, con los apóstoles, Jesús está con ellos en un periodo de expansión. Desolación, expansión. Y aparece el nombre de los doce apóstoles. También ahí aparece su nombre, ahí aparece mi nombre. La pregunta sería esta mañana para que quede en el aire para su reflexión y para nuestra reflexión. ¿En qué periodo estamos en nuestra vida espiritual? ¿En periodo de desolación? Porque sentimos que hemos abandonado a Dios, que nos hemos apartado de Él, y que nos hemos olvidado de su llamada y su elección. o estamos en momento de expansión. Es decir, que nos sentimos unidos y vibra en nosotros ese llamado y esa elección que Dios nos ha hecho. Esa es la pregunta que le dejo para su reflexión. ¿Cómo se siente? ¿Cómo nos sentimos? ¿Para qué los llamó a los apóstoles? Para predicar el reino de Dios. ¿Para qué los llamó para expulsar a los demonios, para curar a los enfermos? ¿Para qué los llamó para enseñar su palabra? Para que esa palabra llegue al mundo entero. Pero como tenemos que ser realistas y no siempre estamos en periodo de desolación porque sería triste siempre sentirnos abandonados de Dios, pero tampoco siempre estamos en periodo de expansión. Por eso, ustedes han visto durante esta semana, durante estos tres días, y así estaremos el día jueves y viernes, han visto que los tres sacerdotes de la parroquia hemos estado celebrando juntos la Eucaristía. Porque debemos reavivar en nosotros esa elección, esa llamada. Y eso lo hacemos a través de lo que nosotros llamamos retiro. Hay veces que hay que retirarse como Jesús se retiraba a la montaña o como los primeros padres se retiraban al desierto o como Jesús mismo también se iba al desierto en el silencio, en la soledad, en el retiro, para renovar, para reavivar esa llamada y esa elección que siempre Dios nos ha hecho, pero que a veces la vamos olvidando. Por eso, tenemos esta semana de retiro espiritual o lo llamamos también ejercicios espirituales. Porque con el ejercicio nos mantenemos en forma y todos necesitamos de una u otra manera estos retiros, estos ejercicios para volver otra vez a renovar la llamada, la elección. Hay veces que Dios utiliza también otros medios. Una enfermedad. Hay veces que Dios también utiliza otros medios. esta cuarentena, esta pandemia, en fin, Dios como siempre quiere salvarnos, nos pone los medios que Él sabe que podemos utilizar y que tenemos a nuestro alcance para reavivar la llamada y la elección. y termino poniéndoles un ejemplo más sencillo. Así como los niños empezaron la escuela en enero, ya estamos ahora en julio. Yo sé que muchos todavía continúan haciendo sus tareas los que tienen los medios a través de los medios digitales que ahora son los que se utilizan. Al inicio el niño le hizo punta al lápiz pero ya pasaron seis meses y la punta se va gastando y hay que volver a hacerle punta con eso que llamamos sacapunta. Pues lo mismo serían los ejercicios espirituales para volver a hacer punta a ese llamado a esa elección que Dios nos ha hecho. O pongamos otro ejemplo que también ustedes pueden entender. Los que son leñadores al inicio se va con todo entusiasmo y con todo el ánimo a leñar y se lleva una hacha bien afilada pero esa hacha al irse utilizando durante varios meses si no se le hace nuevamente filo pues cuesta luego hacer la tarea sacar la tarea pues lo mismo serían los ejercicios espirituales el retiro espiritual que estamos realizando volverle a ponerle filo al hacha para poder servirles mejor a ustedes para concluir oremos oremos por aquellos que están en la primera línea de la evangelización como es el Papa Francisco como fue el pueblo de Israel como fueron los primeros apóstoles oremos por los que están en primera línea como son los obispos nosotros los sacerdotes en la evangelización yo sé que ustedes oran por nosotros agradecemos las muestras de cariño las muestras de afecto y de manera muy especial las oraciones por cada uno de los que estamos aquí presentes pero todos estamos llamados a estar en esa primera línea oremos por los médicos por el Padre de Familia que está en primera línea en esa familia manteniendo también la fe especialmente en esos momentos tan difíciles Dios nos bendiga y Dios nos conceda su bendición en este día vamos entonces a orar y a pedir a Dios por las necesidades del mundo entero y por aquellos que hoy renovamos también nuestro llamado nuestra elección para que la iglesia asuma el reto de la nueva evangelización transforme sus estructuras según cada cultura vigorice su fe y sea signo vivo de la presencia de Dios en medio de su pueblo roguemos al Señor por todos los cristianos que hemos sido llamados elegidos para que el Señor renueve en nosotros hoy nuestra fe y nuestro compromiso con Él roguemos al Señor por todos aquellos que piden que oremos por ellos que son muchos para que el Señor que nos llamó desde nuestro bautismo e incluso antes de nuestra de nuestro nacimiento nos llamó a nuestra existencia para que Él sea el que guíe nuestros pasos y nos conduzca hacia su Hijo Jesús Jesús que es el verdadero camino la verdadera vida roguemos al Señor por aquellos que han perdido sus trabajos por aquellos que nunca han tenido por aquellos que no tienen vivienda y están sin hogar por los que viven en la miseria en la pobreza y en el abandono roguemos al Señor por el Papa Francisco por nuestro Obispo Mario Alberto por todos nuestros sacerdotes por los catequistas por aquellos que están evangelizando que es el mandato que Cristo nos ha dado roguemos al Señor por las intenciones que están sobre el altar que muchos de ustedes han puesto en este día y por aquellas que tenemos en nuestros corazones roguemos al Señor gracias Señor por escucharnos y por darnos tu Espíritu que nos permite orar con confianza filial atiende nuestras súplicas bendice al mundo con tu gracia y haz que seamos testigos de tu Evangelio en medio del mundo por Jesucristo nuestro Señor Amén Te presentamos Te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor bendito sea Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y el trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor bendito sea bendito sea bendito sea Oren hermanos y hermanas oren familias para que esta Eucaristía que hoy celebramos sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor recibe tus manos este santo sacrificio para la alabanza gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia la relación que te ofrecemos Señor nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo creador del mundo y fuente de toda vida porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría sino que obras con tu providencia en medio de nosotros guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino por Cristo Señor nuestro por eso también nosotros con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria cantando humildemente tu alabanza un himno de alabanza cantemos al Señor un himno de alabanza cantemos al Señor oh sana oh sana bendito el que viene en nombre del Señor bendito el que viene en nombre del Señor oh sana oh sana los ángeles los ángeles te alaban los ángeles te alaban en los cielos proclaman santo 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 eres en verdad y digno de gloria Dios que amas Dios que amas a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida bendito es en verdad tu hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan te bendijo lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz te dio gracias y lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe por eso Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo tu hijo nuestro salvador al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y con senos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos fortalecenos en la unidad señor a los que hemos sido invitados a tu mesa para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Mario Alberto Molina Palma con todos los Obispos Presbíteros y Diáconos y todo tu pueblo caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza Acuérdate de nuestros hermanos que se descansaron en la paz de Cristo de todos los hermanos difuntos cuya fe sólo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro dales la plenitud de la vida en la resurrección terminada nuestra peregrinación por este mundo concedenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen Madre de Dios con los apóstoles los mártires en comunión con todos los santos te alabaremos y glorificaremos por Cristo Señor Nuestro por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén le invitamos para que usted ahí en su hogar donde se encuentre en el mercado en la plaza o si vaya en su vehículo o en la montaña a leñar nos acompañe con la oración que Jesús nos enseñó hoy lo hacemos pensando en la elección que él nos hizo en el llamado que nos hizo hacer discípulos suyos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén líbranos Señor de no responder a tu llamada líbranos Señor de desanimarnos si estamos en periodo de desolación líbranos Señor del pecado de aquello que nos aparta del mal líbranos Señor de esta pandemia mientras esperamos la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo tú que llamaste a tus primeros apóstoles para que estuvieran en primera línea de la evangelización tú hoy nos dices mi paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta Padre nuestros pecados que son muchos sino que mira la fe de tu iglesia aquí reunida o en cualquier parte del mundo y conforme a tu palabra permítenos poder vivir este día en paz y en unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén ahí donde se encuentra deseamos que la paz del Señor esté con todos ustedes Amén 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 con vosotros que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de Dios, en quien el Padre nos ha llamado, dichos nosotros que hoy estamos aquí, celebrando esta Eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sí. Señor, el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Amén. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Amén. Gracias. 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 Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concedemos a alcanzar los dones de la salvación, y que nunca dejemos de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes y les acompañe. Amén. Que nuestra Madre, la Virgen María, modelo de respuesta a esa llamada, a esa lección, y San Miguel Arcángel, nos acompañen en este día. En el nombre del Señor, podemos continuar en paz. Amén. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora eres cuerpo y sangre. Vives en mí, de rodillas yo caigo, al contemplar tu bondad Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría mi ser, Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti La Santa Misa es gracias a Tienda La Surtidora, Balcones, Cocina del Alma y Prenda Crédito Avanza La Surtidora Tienda La Surtidora Ofreciendo productos de consumo diario, panadería y repostería al por mayor y menor Visítanos en la quinta calle, 11-33 Zona 3 Totonicapán Tienda La Surtidora Distribuyendo las principales marcas al mejor precio Tienda La Surtidora 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 Tienda La Surtidora